Nivel 13. Clase 57. Todos, ver esta liberación. Usemos estrategias para liberar. Parte 3. Todo. Ya me tengo que ir. Ok, bien. Ok, ya es tiempo de irte, ok. Ahora bien, esta mujer que ha olvidado ya, ok. ¿Hay más escondido demonio en ella? No. Aún está en ella. El de alto rango. ¿Quién es? El de alto rango correcto. El demonio que enviaron a detener. Solo es esta. No hay nadie más. Ok, muy bien. Solo él y yo. Ok, muy bien. Bueno, ya. Sácalo enseguida. Sácalo el nombre de Jesús. Que sea para el abismo, el nombre de Jesucristo. Nunca es esta mujer. El nombre de Jesús. Ok. En pleito cariño. Jago Серг beau, vil. Ya van a extender. Ya los sacates. Está fuera. Ok. Familia y todo mundo fuera. Ok. El principio surveo. Tiempo de toké. Para siempre esta mujer, ok. En el nombre de Jesús, ok. Este amor es libre ahora En el nombre de Jesús Tu nombre Jesús Gracias a Jesucristo Señor Mi rey Navidad Tu pueblo mi rey Tu pueblo Colombia Muchas naciones Mi Dios Para tu honra y gloria Señor En vez de nosotros Esta bendición Esta liberación Señor Liberante gente Señor Saludos Inés de Nicolás Julio Javier Zavala Alfonso Como esta mi hermana Gracias a Jesucristo Es como si Si mi cuerpo estuviera encendido Amén Gloria a Dios hermana Gloria a Dios Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Él es bueno Porque me has hecho libre Te hizo libre así es Hermana cuente su experiencia ahora Durante la liberación O cuéntenos Cuéntenos Su experiencia ahora Durante la liberación Que veían Vio todo lo que está pasando ahí Consciente Vi muchos lugares De mi país Vi las fronteras Las playas También Las personas llorar y gemir Vi iglesias Oscuras En tinieblas Podía ver La oscuridad Pero hubo un momento En que Empecé a ver como lazos Que se cerraba Como cuando atas Así Como cuando alguien Está haciendo nudos Y está empezando a atar Eso lo vi Atar Ok Si Tu viste Tu viste No, la liberación Tu viste Gente como corriendo Angustiada El que pastor No la escuché Viste como gente Angustiada Corriendo Si Había personas llorando Como desesperadas Habían unas como Cuando estás sorprendido De algo que estás viendo Te sorprende demasiado De esa manera Pero también había Iglesias Que estaban como Llenas de luz Y muchas calles Muchos lugares De mi país Muchas montañas Muchas playas Es como si hubiera Recorrido así Hubiera subido Y hubiera bajado Hubiera regresado Hubiera ido Me estrenciando Si O sea me sentía así Como si yo corriera De un lado a otro Ya Cuando tu vía Lo que tan sorprendido Eran los brujos Que tan asustados Y por un momento En que si Llegué como a un límite En donde no podía Ni devolverme Ni pasar Si no allí O sea te detienes En un solo sitio Que no puedes Ni pasar hacia allá Ni devolverte hacia allá Cuando tu dijiste Que lo viste sorprendido O sea como angustiado Eran los brujos Satanistas Si Eran como Como hombres Esos atánicos Porque Y algunas cosas Esos Eran Hermana Puede alzar Mala voz No te escucho casi ¿Dime? ¿Cómo? ¿Puedes alzar Mala voz? Ok Sí O sea las personas Que vi Estaban como Sorprendidas Había temor O sea Cuando te invade Un temor muy grande Así Así estaban ellas Sí recuerdo Que en sus brazos Habían tatuajes Y cosas Accesores Que colgaban Pero estos hombres Era como si huían De algo Era como si Intentaran correr Hacia otro lugar Así estaban O sea los brujos Satanistas Sí Esas personas Wow 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 Es más Cuando los pillo Vivo un dolor De cabeza fuerte Un fogaje Luego ya Ceso Y bajo Ya Es que Como ellos Solo atacan Los demonios Usan los brujos Satanistas Para atacar A la iglesia Y un poco Es maldades Ahí Entonces Estaban O sea Habían sido enviados A orar Las calles Pero eran oraciones De maldición Ellos están maldiciendo Las calles De las ciudades Para que venga La muerte Venga El homicidio La frustración Sobre las personas El desespero Eso es lo que Están trayendo Esos brujos A los países Ok Tremendo Tremendo Sí Pero Los viste En el momento Ese espíritu Decía Que es en todos Los países Los están enviando Afuera A todos los países Es la orden Que ellos tienen Desde Venezuela Los están soltando Para que vayan Y lleven Las maldiciones A los otros países Ellos quieren ver Destruidos A todas las naciones Como están ellos Ahora Ok Sí Se ve plan Ok Pero en Colombia Allá Al dar la orden Esa Control principal Todo eso Y con esos brujos Todo se le acabó A ellos ¿No? ¿Tú sentías eso? ¿Que se le acabó? Sí Sí Porque Cuando Cuando me movía O sea Podía ver Cómo se cerraban Muchas puertas Se cerraban Sitios Lugares Y eran lugares oscuros O sea Como si fueran Esos lugares Donde van A hacer hechicería Y brujería Porque yo veía Las puertas Que se cerraban Se cerraban Y se hacían como lazos Se habían como lazos En las puertas Como si los ataran Así Como cuando amarras A alguien Para que esa persona No corra Ni avance Así Que vienes Y la atas Con una cuerda Y ellas se paralizan De esa manera Yo escuchaba Cuando ese espíritu decía Es una orden Todos Deténgannos a todos Eso sí Recuerdo haberlo escuchado Wow Gloria a Cristo No Respalda su palabra Es una orden De hecho Se cumple No la escucho Digo Es una orden Digo Es que Cristo como Respalda su palabra Es una orden Que uno da Que la da Es la clave Nosotros ya Y la respalda Sí O sea Ese espíritu decía Es una orden Suéltela Envíenla Es una orden Para todos En cada lugar En todo rincón Eso sí Lo escuché Será como si Le enviara la orden A todos Cada uno Conéctese Y empiecen a detener Eso sí En todo Colombia En todo Colombia En todo Colombia Sí pastor Porque Por eso le digo Que recuerdo Que vi muchos sitios De mi país Sitios que nunca He pisado Ni he conocido En mi vida Y vi muchos sitios Con montañas Con mares Con playas Con ríos O sea eran diferentes lugares O sea donde Me enviaba así Ese espíritu así Que yo veía así En medio de De la liberación Sí Wow Gloria a Cristo a Jesús Gloria a Jesús El mejor regalo Que Jesús nos ha dado En Navidad ¿No? Gloria a Jesús El mejor regalo Que Dios nos ha dado En Navidad Sí La verdad Dios hermana Bien Y bueno Que Dios te permitió Ver todo eso Para compartirlo ahora ¿Cómo? No le escucho Digo que Es bueno Y lo que Dios hizo Que Dios le permitió Ver todo eso Usted ahora Para poderlo compartir Ya No le entendí Lo último Wow Digo que es bueno Que Dios Lo que Dios Permitió ver Que usted viera Todo esto En la visión Viera todo eso Para poderlo compartir ¿Cómo? Porque hay muchas iglesias Sí Cuando usted Estaba haciendo la liberación Sí pude darme cuenta Que son muchas iglesias Las que están así ¿Las que están como? Caminadas O sea Este tema Lo tienen aparte Este tema No lo maneja Deliberación Por eso le dije Inicialmente Esto me motivó Fue por mi iglesia En mi iglesia Esto No lo maneja Y cuando intenté Hablarle a alguien Pues Se rusó a escuchar Y me empezó Para dar Muchas cosas Diferentes Y Se negó a aceptarlo En pocas palabras Se niegan Piensan Que ellos No pueden ser poseídos Que ellos A ellos No los puede tocar Ningún demonio Por lo que son Hijos de ellos Ese es el pensamiento Sí ¿Sí me entiendes? Sí es el pensamiento Sí se niegan O sea De cierta manera Se niegan a aceptar eso Sí Ahora bien Al demonio Se le dio orden Que A verdad Que todo esto Me interro Me interro Entra a toda parte Ya Cuando yo Le dio la orden Que se te entra A toda parte ¿Usted vio algo? Sí Él Él envió Y él El recuerdo Que dijo Eso sí Él aclaró Él dijo Solo Los hijos Que están Solo Los hijos Que están Bien Solo los que están Que están bien Sí 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 Solo los que no están En pecado Exacto A esos Les dejaremos Ver La verdad Así es Eso sí Lo aclaró Él Lo aclaró Él lo dijo Cuando ellos Verdaderamente Estén bien Entonces Eso no sube nada Sí Es una verdad Así es Ale Besolís Adriana Todo lo que está Enrique Mayo Todo lo que están Bien Es que Claro La bendición Es para los que están Bien Con Cristo Jesús Realmente Es así Así es Bueno hermana Por su liberación Feliz Navidad Hermana De parte de Dios Este fue libre Muchísimas gracias Me siento bien Me siento libre Me siento despejada Es que Sí me Sí me he soltado Con sus Conferencias Mucho Mucho Sí me he dado cuenta Pero había algo En mi interior Que era como si Aún estuviera Algo atando Deteniendo Estaba atado Sí Por eso fue que pedí La liberación Claro Porque eso estaba Constantemente En mi espíritu Hablándome O sea Aún falta algo Aún falta algo Aún falta algo Sí Pero sí Me han servido Mucho sus liberaciones Mi casa está despejada Mucho Porque yo tenía Una guerra espiritual Dios En esta casa Y sí Desde que inicié En Cristo Libera Empecé a soltar Empecé a soltar mucho Sí he tenido muchos Dios Sueños Sobrenaturales De lucha Pero gracias a Dios Sí he detenido muchos Porque he podido ver Cómo cierro Esas presiones Son como una reja Sí he podido ver Cómo cierro las rejas Sí he podido ver Cómo los detengo Con mis manos Y simplemente cierro Aunque al día siguiente Amanezco cansada Como si hubiera corrido Una maratón Sí Pero sí O sea He visto un cambio Verdadero Amén Amén Y espiritualmente Me siento como Fortalecida Amén Amén Glorios por eso Amén Gloria a Dios Glorios Amén Yo me casé Pastor y enviudé A los tres años Fue la única vez Que me casé De allí Tuve una relación Tengo mis dos hijas Y no quise casarlo Ya Y ahora estoy comprometida Sí Gloria a Dios Por eso Bien No que el demonio Dijo que había Había El esposo Usted No se quiso Un pacto ahí Que única Es un cuento Es un rollo Bueno hermana pues Gloria hermana Felina vida Felina vida hermana Que Toma un contacto Hermana que Bien Me alegra Haberlo conocido Que bueno Que me hizo La liberación Usted Bueno Esto fue parte De una Navidad Hermano Un regalo De Navidad Es parte De Jesucristo Para usted El Señor Nos regala más Mi prometido Es estudiante Soy Él está liberando Muchas personas En México Él fue el que me llevó A esto Oh sí Sí Él Él estuvo con usted Hace cuatro años Cuando usted inició Él es de los primeros estudiantes Oh sí hermano Oh no sabía Sí Brian de la luz Brian de la luz Este México Dile que me cría Para que no No identificarlo Tengo tanta gente Alice Yo le digo Pastor Bueno Y usted libre Ahora pues Usted es todo libre Pues wow Tremendo Amén Bueno hermano Pues Feliz Navidad La infinidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muchas gracias Dios le bendiga Gracias Gracias hermana Vamos con todo En nombre de Jesucristo Gloria a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo